Ok, ¿cuál de no es? Sí, es una emoción. Es una emoción de la clase. Para mí, para mí, para mí, para mí. Ok, corte. Ayer, loco nuevamente la pregunta, ¿con qué te quedas de curso? Me quedo con la satisfacción de ver que es muy fácil hacer tribulación de la ciencia. Me gustó conocer herramientas nuevas y técnicas para divulgar. Corte, gracias. Gracias, hasta la segunda toma la oportunidad de que ordenes mejor tu curso. Perfecto, fantástico. Muy bien, vamos a grabar un poquito a tu curso, por favor. Ah, gracias. Gracias, vamos a grabar. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Paola Flores. ¿Con qué te quedas de curso? Me quedo con la satisfacción de conocer a toda la gente que hace divulgación aquí en el Estado, conocer al maestro, que es un experto, y las herramientas que podemos utilizar en este curso nos va a permitir divulgar mucho de la investigación que hacemos aquí en el Durango, porque a los norteños se busca muchísimo la ciencia. Muchas gracias, corte. ¿Uno más? Faltaba, faltaba uno, ¿no? ¿Uno más? ¿Pasa el maestro? ¿Pasa el maestro? Venga, uno más. Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Pilarín. ¿Con qué se queda del curso? Estamos con una serie de conocimientos, de tips, de recomendaciones y sugerencias para poder divulgar lo que hacemos en las instituciones y poder hacer llegar a los públicos usuarios lo que se genera en ciencia y tecnología. Corte, muchas gracias. Ahora voy a grabar una cosita, pónganse aquí, por favor. Fíjense cómo hago yo el encuadre. Esta cámara tiene la gran ventaja de tener el display hacia afuera para que yo, esto que se llama, se llama videoblogging. Cuando yo me estoy grabando a mí mismo le estoy hablando a la cámara. Si el encuadre yo me estoy mandando hacia un lado para que ustedes se puedan ver. ¿Logran ver eso? Ok, ahora voy a grabar una cosa. Pues ellos son parte de mis alumnos aquí en Durango y vamos a escuchar qué es con lo que se queda. Otra vez, va de nuevo. Está bien, y eso es lo que pasa. Pues ellos son parte de mis alumnos aquí en Durango y nos van a platicar qué es con lo que se queda de este curso. Esto va a ser la entrada para la edición. Cuando tiene la oportunidad de filmar,